Un espiral de huesos humanos, restos óseos de una decena de personas que fueron entrelazadas en la muerte hace 2.400 años, fueron hallados durante las labores de salvamento que especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia realizan en la zona de Tlalpan. Se trata del hallazgo más peculiar que ha realizado el instituto en la llamada aldea preclásica de Tlalpan desde que iniciaron los trabajos de salvamento arqueológico en terrenos de la Universidad Pontificia de México y se suma a otras que dan nuevos brillos a los estudios del periodo formativo en esa área de la Ciudad de México. El descubrimiento se registró metro y medio bajo el sitio que ocupó el oratorio y es el primer entierro con esa cantidad de individuos reportado a la fecha en la zona. Tras cinco meses de tareas de salvamento en la Universidad Pontificia de México, el equipo coordinado por la arqueóloga Jimena Rivera ha localizado más de 20 fosas troncocónicas casi todas en una misma área. Seis contenían entierros individuales en su mayoría de adultos. Notimex.